TABULI 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 Se foi-Zidif tudo pensubi Amiga tem tempo pendurmi Amiga tem tempo pendurmi Amiga tem tempo pendurmi A mí está te bully Yé, niña niña te bully Yé, niña niña te bully A mí está te bully de sedo para notar Míngas te paran de encima de mi bote Tendure en el mano eca de cosi Hoy tengo que ser mejor de que hoy Cabo en el mundo para ser un fantoche Belli en el mundo para enrolar mi Porsche Testado te bully en silencio Para hacer barulho si me chote Luminense Cheque mate si me se adresa Lucidez Nunca pude perder mi lucidez Baito un beso Sipa mi mba minta baito un beso Mazo un beso Na umidarin taspera nye beso Tabuli, tabuli Yé, niña niña te bully A mí sa tabuli, tabuli Yé, niña niña te bully A mí sa tabuli, tabuli Safazi di turu pansubi Safazi di turu pansubi Safazi di turu pansubi Tabuli niga Fala mali mi minka taliga Basta na mi bu ca toca niga Pa mi bu puri gasta bu saliva Acredita na mi si ma umba libar Manta subi si ma Justin Bieber Na mi e biggie man cre fi ca bigor Minka te give up Pa mi te get up Fluff Nes vida em passa pa ce o fazi Yeah, yeah Mas nunca mi perdiu un chance No, no Min teni tudu na nye alcansi Yeah, yeah Fracassos Que ta parempa di anti No, no Tabuli, tabuli 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 A mí sa tabuli Ni dicedu pa noti Minka te parang sa cima nha bote Dando ranil mano Eka de gosci Hoji tem que ser Mejor de que onti Cabi na mundo pa ser Um fantoche Beli na mundo pa enrolar Mão Porsche Testado tabuli Na silencio Pa fazi barulho si ma xoti Luminesse Cheque mate si ma xadrez Lúcidesse Mkã podi perdi nha lucidez Bai dum besse Sei pa mim bai minta bai dum besse Más um besse Na um itale nt'aspe a ranhebes Tabuli Tabuli Yeah, nha nega tabuli A mi sa tabuli A mi sa tabuli A mi sa tabuli A mi sa tabuli Amin que ten tempo pendurme Amin sate bully Ye enya nigga te bully Ye enya nigga te bully